La consulta para Víctor Cedrón Víctor Está contento, Pedro La consulta para ti, Víctor Con respecto a lo que tú aspiras De aquí a lo que se viene Son dos partidos importantísimos Dos partidos con rivales que van a estar En el Mundial ¿Cuál es la expectativa que tú tienes? Porque se inició un año para ti Un poco incómodo en el tema local Pero ahora se te da la oportunidad de estar en la selección Sí, bueno, no tengo nada seguro igual Pero lo que yo sé de los equipos rivales Que ayer pudimos ver al Chelsea Y la mayoría son de Inglaterra Y no sabría más decirte Porque eso lo tendría que decir el profesor Y con respecto a mi club Estoy contento y quiero seguir consolidándome Para poder ganar mi puesto ¿Por qué tan tristes o serios? No, estamos tristes y estamos un poquito cansados del partido ¿Cómo fue el partido? ¿Qué cosas nos pueden contar? No hemos podido ver y así que Me contaron que quedó 3-1 en el primer partido ¿Lo pueden confirmar? En todo caso, nos pueden contar ¿Cómo fue la práctica en materia de goles? ¿Qué inició el paseo de gol? ¿Qué inició el gol? ¿Qué inició el gol? ¿Los goles? Sí, lo han dicho dos goles Pero el equipo en realidad está presionando mucho lo que quiere el profesor Nos exige mucho la parte de la presión Como lo vuelvo a repetir Y los compañeros también lo dicen Es muy exigente porque quiere que estemos al ritmo internacional ¿Tú marcaste dos goles? Sí, dos goles ¿Todo 3-1? 3-1 ¿El otro gol fue? Dillotum 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 ¿Y el gol de ellos? ¿Descantaron cuando iba 3-0 o 3-1? ¿Desempataron? ¿Cómo fue? Condíamos 2-0 ¿Y cómo fue el partido? ¿Cómo fue la propuesta de Perú abierta por el medio? ¿Los goles cómo fueron? Fueron jugadas por la derecha y yo llegué por la izquierda solo Y los dos fueron de la misma manera ¿Quién metió el centro para tu gol? El 2-0 metió Kahn Kahn se entró por la derecha y tú por la izquierda definiste de zurda Sí ¿Las dos veces? ¿Y el otro gol? También igual ¿Centro de Kahn? ¿También de Kahn? Sí ¿Tres centros de Kahn y tres goles? Dos centros de Kahn y los dos goles Y el gol de YouTube fue que entró hacia el área conduciendo y patiolar Ya, ok ¿Y Canchita cómo jugó? ¿Canchita cómo jugó? ¿Ustedes recién se conocen ahora personalmente, no es cierto? ¿No se conocían personalmente antes de este ciclo, de este microciclo? Sí, claro, recién nos conocemos, ¿no? ¿Se habían enfrentado pero no se habían saludado nunca en la vida, no? No, no, en realidad no Pero ahí conversábamos y todo ¿Se nota porque ni se habla? No, no, si nos hablábamos cuando fuera ahí de cámaras y todo eso Pues ahí nos hemos conocido recién el lunes ahí conversábamos y todo ¿Y hoy se han encontrado en la cancha mucho o no se dio el partido como para que se asocien ustedes? Sí, bastante ¿Sí? ¿Cómo así por ejemplo? Nada, parecíamos que jugábamos en el nuevo equipo y nos entendíamos bien Muy bien, ya ven como están contando cosas que nos pueden serganamente servir ¿Y cómo ha sido el tema de la salida de Perú? O sea, por ejemplo, este... ¿Cómo ha formado Perú hoy día y cómo se salía con la pelota de atrás para adelante? El Probe formó 4-3-3, no? Es lo que está jugando ahora Y Canchita era el que más conducía, el que más fallaba el lado y llevaba arriba por los costados, no? Pero él es el que conducía el equipo prácticamente ¿Y el otro medio era? Inostrosa estaba Inostrosa, González Y Romero, Romero el del lado Ok, ok ¿Y la defensa cómo se paró? Hay... Aparicio Ascues Córdoba Y... Y Trauco Ellos son los 4 del fondo ¿Y Trauco? ¿Y ahí los 3 del medio? Los 3... Romero Romero el que te habla Inostrosa Por derecha Can Por izquierda... Cedrón Y arriba... Ruiz Díaz ¿Y a qué tal? Bien, bien... En realidad... Pues ustedes no tuvieron la oportunidad de ver, pero... Pero bien, nos sentimos muy bien... Lo que más le ha pedido es correr, así que... Cansados deben estar... Se hará eso... No está bien... Gracias... Gracias, Pedro Bueno... Yo... Tranquilo... Este... Contento con... Con lo que... Con lo que dicen los mayores... Este... De Forza y... De... Y... 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 Y bueno... De mi club... Este... Consolidarme... Y... Y... Y la selección también... Dar lo... Dar lo mejor para estar en... En los partidos de... Los amistosos... O... Y para el futuro... Señores, muchísimas gracias... Nos dejamos cansar... Muchas gracias... Gracias por ver el video.